Dame una mano, dame la otra, dame un besito sobre mi boca La canción de niños que cantaste con tanto cariño Hoy te causa llanto porque sabes que el amor no es tanto Ay, 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 canciones son canciones que le vas a hacer Amores traen dolores hasta enloquecer Canciones son canciones que le vas a hacer Amores traen dolores hasta enloquecer Pisa, pisuela, color de ciruela, cuanta nostalgia de aquella rayuela Y en tu cuarto lloras, pues de amores te has quedado sola Ven conmigo y canta, que canta con siempre la esperanza Ay, 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 ay Canciones son canciones que le vas a hacer Amores traen dolores hasta enloquecer Canciones son canciones que le vas a hacer Me estoy volviendo loco por esa mujer Dame una mano, dame la otra, ay, dame un besito sobre mi boca La canción de niños que cantaste con tanto cariño Hoy te causa llanto porque sabes que el amor no es tanto Ay, 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 ay Canciones son canciones que le vas a hacer Amores traen dolores hasta enloquecer Canciones son canciones que le vas a hacer Me estoy volviendo loco por esa mujer Me estoy volviendo loco por esa mujer Amores traen dolores hasta enloquecer Canciones son canciones que le vas a hacer Canciones son canciones que le vas a hacer